Besa el fondo y sigue aquí En la pena que se ensaña no hay atajo ni artimaña Tampoco sana fingir Viaja al cielo y no se va Llega al cielo y vuelve a mí Se acomoda en la penumbra, reza una esperanza absurda Y seguir es resistir Será el olvido, tibio consuelo quizá Tanto cruce de caminos a donde nos llevará Como la luna no esconde su más grande resplandor Sin saber a dónde, a dónde irá a parar Su fulgur surca el mar y no se va Rosa el mar y vuelve a mí Son designios encontrados en un mundo enmarañado Marionetas sin piolín Corta el viento y no se va Bate al viento y sigue aquí No hay amor como el prohibido No hay error en el destino Solo sueños sin cumplir Será el olvido, tibio consuelo quizá Tanto cruce de caminos a donde nos llevará Como la luna no esconde su más grande resplandor Sin saber a dónde, a dónde irá a parar Sin saber a dónde, a dónde irá a parar Su fulgur Nananá 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 Viaja el tiempo y no se va Pausa el tiempo y sigue aquí Fiel reflejo del pasado Esperando el revelado De un capítulo sin fin Entra el sueño y no se va Pausa el sueño y sigue aquí Habitante encadenado De un paisaje desolado Otra vida que viví Será el olvido Tibio consuelo quizás Tanto cruce de caminos ¿A dónde nos llevará? Como la luna no esconde Su más grande resplandor Sin saber a dónde, a dónde irá parar Su fulgur Sin saber a dónde, a dónde irá parar Su fulgur Sin saber a dónde, a dónde irá parar Su fulgur Qué maravilla empezar así el mano a mano de esta mañana Qué alegría tenerte Y que abras la puerta de la sensibilidad De todos nosotros A pura milonga A pura milonga Qué gurisa atrevida te digo Después de todo A esta hora de la mañana Dejando correr todos esos matices de tu voz Sin ningún problema Y lo que pasa que yo digo que cuando vengo acá Es como estar en mi casa En mi casa yo puedo arrancar a las 5 o 6 de la mañana Sí A milonguear, a tocar Y bueno, me pasa eso Entro acá y desde que llego allá adelante Estoy saludando gente querida Cierto De mis épocas, años 90 Cuando trabajaba acá en el canal Entonces voy caminando Y voy saludando a las cámaras A los sonidistas Bueno, a todo el personal de piso Bueno, ustedes ni que hablar Una vida Como decía Petru Como, bueno María Inés nos conocemos de toda una vida Así que bueno Vengo y me relajo Como decía mi abuela Me relajo cuando vengo acá Y el relajo empieza temprano Y sobre todo la carcajada El abrazo, el beso Pero en serio Yo te agradezco Porque no siempre es fácil cantar temprano Pero claro, es cierto Malena Tiene hábitos Que la hacen particular Duerme poco Cada vez menos usted Cada vez duermo menos Sí ¿Sabes? Me está pasando El otro día lo decían En el programa de Noelia y de Jorge En TV Ciudad Les decía 5 y 20, pac Me estoy despertando No sé Mi abuela decía Que a medida que uno va envejeciendo Se va despertando más temprano Y va durmiendo cada vez menos Bueno, pero nos vamos poniendo más sabias Pero sí, claro Yo pienso que nos vamos Como cultivando Más que envejeciendo Así que en los días Que además tenés una presentación Por ejemplo temprano O una conferencia de prensa O un lanzamiento Ya agarra la guitarra Usted y empieza Desde temprano Ayer tuve un día así también Que arranqué a las 9 Hoy también arranqué bien tempranito Y sigo hasta las 8 de la noche Con notas y demás cosas Pero me gusta Como que la energía También se me va reciclando Claro Y llega la noche Y bueno, las horas que duermo Las duermo profundamente Lo que pasa es que bueno Estoy muy cerca de las presentaciones Vengo con todo este ciclo De criollita Que tampoco me ha permitido Descansar mucho Porque siempre hay cosas Que están en la cabeza Que tengo que hacer esto Que tengo que mandar lo otro Que tengo una entrevista Que es divino, ¿no? Es una energía Que también te insume Pero te da un montón Y bueno, ahora ya a un pasito Del cierre en el Solís Imagínate que estoy con la cabeza Y el alma todo a full con eso Más los ensayos con toda la banda Estamos todo el día en ese plan ¿Quién maneja para hacer esta gira Que se está cerrando? Atención San Carlos Nuestras más sinceras felicitaciones Mañana está la señora Malena Muyala allí Y ya ven ustedes que con su guitarra De una manera muy generosa Compartiendo todo su encanto Y sus colores de voz Porque usted hizo unos chiveos Ahí con todo respeto Porque uno no tiene otra manera De definirlo Sobre ese texto que acaba de cantar Que qué maravilla La garganta recorrió lugarcitos así Vasos comunicando Y uno se va conociendo también de a poco Y vas trabajando en cosas Que de repente eran debilidades, ¿no? O sea, me acuerdo cuando recién Empecé a cantar Que me costaba un poco Mantener las notas más largas Por el tema de la administración del aire Y bueno, me hice un disco prácticamente De que todas las notas Son este Y mantener y mantener Y mantener Bueno, pasos ya nomás también En el disco anterior Y bueno, también son cosas Que uno se va poniendo Porque si no es muy fácil la carrera Si no es repetirse Claro, yo me imagino Que los corredores Cuando siempre se ponen Un objetivo un poquito más Un poquito más Bueno, con la música Con el canto Pasa lo mismo Siempre hay que tratar De ir un poquito más allá Y ir midiendo también Las fuerzas y los límites, ¿no? Esta criollita de mi pueblo Estará mañana en el teatro O en el Club Unión En San Carlos Allí estará presentando este espectáculo Lo viene a hacer al Solís En un cierre de una gira Que la ha llevado por todo el Uruguay Vamos a hablar un poquito más Vamos a seguirla escuchando Vamos a compartir esta presentación Antes que nada Que hemos preparado Para darle la bienvenida A la mañana en casa Emoción Un martes 23 de marzo En San José Nació Malena Muyala Una niña a la que ya A los tres años Su abuela subía a la mesa Para que cantara Con su padre preso Por la dictadura Malena se acostumbró A ser independiente Desde chica Independiente e inquieta Tanto Que pasó por tres o cuatro escuelas Hasta que terminó en el colegio Nuestra Señora del Huerto Poniendo a prueba La paciencia infinita De las monjas Creció escuchando Un montón de música Poniendo una y otra vez El disco Mediterráneo De Joan Manuel Serrat Y yendo a pescar Cortar cañas Y sacar higos Con su hermano Y su abuelo A los once En el Teatro Maceo de San José Subida a una escalerita Que para ella era altísima Cantó por primera vez en público A partir de allí Siguió abrazada a la música Dirigió una murga de mujeres Y en 1988 Se vino a vivir a Montevideo Se integró a la antimurga BCG Donde se afirmó como actriz y cantante Y cuando tenía 20 años Le dio por presentarse En el primer certamen nacional de tango Aunque solo sabía dos temas de memoria Tuvo que aprender un tercero Para cantar en la final Y aunque se comió un verso De la última curda Ganó entre 350 participantes Su carrera despegó Cargando con una mochila De cantar tango Llamándose Malena Que según dicen No era tan buena Se abrió paso En un circuito Protagonizado más que nada Por hombres Y por algunas mujeres Con un estereotipo Completamente distinto al suyo Ha grabado más de media docena de discos Incluyendo además de tangos Temas propios de diversos estilos Fue premiada de todas las formas posibles Desde Ciudadana Ilustre de Montevideo Hasta Mujer del Año Recibió discos de oro y platino Ha recorrido gran parte del mundo Compartiendo su arte ante un público Con el que entabla una relación de intimidad Sin importar si son 5.000 personas O 50 Madre de un hijo que ya es hombre Mira la vida con calma Y cuando puede Se tira un ratito A recorrer mentalmente La casa de su infancia Donde una niña revoltosa Dedicaba discursos A amigos Y parientes Volviera algún día Sé que por vos No sería Es mucho Saben de mí más que yo Más en profundidad que yo Esta tarde subimos la nota Al Facebook y a Youtube Y allí va todo Va la presenta Va Malena Cantando como cantó recién Vamos Hasta Ubaldía va Mira Que no tendría ni por qué Si no hago el día No lo bajo la nota Así te digo Pero es divina la presentación Es de un amor Y de una ternura Que es increíble Tenemos un enorme respeto Van a rinconcitos Así a lugares Como súper íntimos Pero a su vez Muy cálidos Me alegro mucho Que lo vivas así Porque además Hay algunos momentos En los que nos separan En la vida privada De las personas Pero tratamos justamente De hacer un approach En el que no No estemos generando Una invasión Sino todo lo contrario No, pero aparte Hasta me ponen Bajando higos con mi hermano Qué maravilla Me dijeron eso Y me acordé De la sensación En las piernas El pegote de la leche del higo Y la pelusa de la hoja Que te dejaba picando Que te dejaba Y que había que lavarse Las manos enseguida ¿Verdad? Totalmente ¿Y qué bajaba más higos? ¿Tu hermano o vos? Y no sé No sé ni siquiera Si era la competencia Los haríos La aventura de andar Ahí arriba de los árboles Porque había también Una aventura con una fuente Y unos patos O una... Sí, mirá Teníamos en mi casa Muchas cosas Mi abuela nos había hecho Una piscina Que me acuerdo No le había dado la fina Entonces nos metíamos En esa piscina Y salíamos con las rodillas Todas raspadas ¿Viste? Yo hice Me acuerdo de una inauguración Hice un... Hay fotos Están todos los vecinos Y los primos Mi abuela hizo buñuelos Jugos de naranja Hice cortar la cinta Y todos nos metimos En aquel... En aquel... No sé lo que era aquello ¿Viste? Digamos alberca En aquella alberca Nos metimos todo Pero bueno Y después mi abuela La usaba también Nos metía dentro De unos latones gigantes Y nos ponía a pisar uva ¿Viste? Claro Dábamos días Íbamos a la escuela Con hasta las rodillas Manchados ¿Viste? De la uva La verdad que una infancia divina Bueno que lo digo En una de las canciones En brisa Siempre que puedo Vuelvo a recorrer Ese patio de la infancia Porque ahí No sé Pasó una vida maravillosa Para mí Y ahí capaz que está todo ¿No? Y ahí capaz que está todo Y más allá De las circunstancias Bueno ahí incluso decían Que mi papá estuvo detenido Y todo O sea que no era Que era una infancia Color de rosas Pero sí me parece Que como en mi familia Nos transmitían Cómo ver las cosas Y las distintas situaciones De la vida Creo que eso sí Nos hacía ver Como realmente las cosas Y no por eso Este Dejar de disfrutarlas ¿No? Porque había un montón De cosas que eran hermosísimas ¿Cuándo había? Hablando de la detención De tu padre ¿Cuándo supiste Que tu padre era músico? Y mi papá En realidad Le gustaba muchísimo La música Claro Él no se dedicaba a eso Pero era una persona Que yo el primer recuerdo Que tengo con mi papá Es de estar escuchando discos De estar escuchando Pugliese De estar escuchando Piazzolla Música clásica Celia Cruz La Negra Sosa O sea fue como Mi primer cultor Así de bueno Vení vamos a sentarnos A escuchar música Fue mi viejo Y pienso que bueno Eso tuvo una incidencia Muy fuerte Después porque yo salí cantando Nadie sabe O sea Tengo una abuela materna Que cantaba muy lindo Muy afinado Un abuelo que formaba Parte de una murga En su juventud Y creo que por ahí Esas combinaciones Y esas cosas aleatorias Genéticas Culturales Y del entorno Hacen que aparezca algo ahí ¿No? Esa abuela afinada Está en el ADN Eso está claro ¿Verdad? Sí Esa otra abuela Que armaba micromundos Donde dejaba crecer A su nieta A la vez que no se la hacía Tan fácil Porque quizás hubiera sido Bueno Más lineal Hacer refrescos Pero ella se las ingenió Para hacer jugos Sí Sí Totalmente Y mira en mi casa Te digo María Inés Este Cuando empiezo a repasar Mi infancia Pienso también Como muchas veces Recibimos cosas Y son espejos O sea mi mamá Era una persona muy jovencita Cuando detienen a mi papá Ella tenía 22 23 años Y obviamente que tuvo que empezar A salir a buscar trabajo Le era muy difícil Conseguir trabajo A mi mamá Porque era la esposa De un detenido político Entonces bueno El otro día en San José Estaba yo y la gente Ja 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 Se reía Cuando tocaban tiemblo En mi casa Y venía a comprar Cosas importadas Decía yo Porque claro Mi mamá empezó A viajar a Brasil A Argentina A traer cosas En aquella época Años 70 Y era con lo que manteníamos La familia Y claro Y a veces mi mamá Quedó un poquito Como relegada En esa imagen Y siempre se lo trato De hacer ver Que en realidad Ella ocupó un rol Ahí que cubrió todo Sostuvo la familia Y nos quedamos más tiempo Con mi abuela Y bueno Y creo que entre las dos Entre esas dos mujeres Se repartieron la tarea De criar a dos niños ¿No? En toda esa situación ¿No? Entonces Siempre nos transmitían El hacer las cosas Por mano propia O sea Che Hay una gotera en el techo Bueno, vengan Vamos a meter el coso A falcote esto Vengan Fibra de vidrio Pin, 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 pin Lana de vidrio Metíamos en el techo Hay que dar vuelta a tierra Bueno, vengan Hay que hacer el muro Que se está cayendo Bueno, vengan Que les voy a enseñar A hacer mezcla O sea Nos enseñaban a hacer todo Y al día de hoy Mi hermano y yo Somos como los Los arregla todo ¿Viste? De la casa Y eso está buenísimo también Está recorriendo el país Lo ha hecho Y ya ven ustedes Como se la puede recibir En cualquier pago Como una criollita De mi pueblo Porque así salió De San José Pero en definitiva Nos ha regalado La posibilidad De escuchar su arte Y esta manera De su ser En cada uno De los departamentos En los que ha hecho Primero fue La pebeta de mi barrio Porque claro Estaba con el malena Impuesto Y ella le buscó La vuelta De convertirlo En algo que no fuera Un mero sello Sino que fuera algo De lo que ella Se fuera adueñando Después de esa Pebeta de mi barrio Se convirtió En la criollita De mi pueblo Mañana San Carlos Y después al Solís Ahí se juntan las dos Se juntan La criollita De mi pueblo Y la pebeta De mi barrio Y se junta también El otro día El 5 de septiembre Recordaba que Hace 26 años Había cantado Por primera vez En el Solís Previo al maestro Osvaldo Pugliese Cuando había ganado Ese concurso Nacional de tango Que yo siempre Era una broma Mi papá Se compró un traje celeste Y yo lo veía Por todos los lugares Del teatro Recorriendo Mirándome Desde todos los ángulos 26 años De la primera vez Que estuve en ese templo Los artistas A veces tenemos Ciertos temores Ayer lo hablaba Con mi gran amigo Con Jorge Nasser Y le digo Claro Uno va también cambiando Y va cambiando El repertorio Y creando sus canciones Y va pensando Si el público También te va siguiendo Si le va gustando Lo que vos haces O sea Es como que Hay un grupito de gente Que siempre te va acompañando Me encantaría Que estuvieran allí En el Solís Uno siempre tiene el miedo De que no vaya nadie Me encantaría Que estuvieran allí La verdad Que hemos trabajado muchísimo Tenemos un entusiasmo enorme La banda es divina Está el Nego Aedo En la percusión Jerónimo de León En la batería Gustavo Montemurro En el piano Está Gerardo Alonso En el contrabajo Mario Roldós En el violín Carlos Méndez En la guitarra Jorge Nasser De invitado Me van a estar entregando El disco de oro Por temporal Diego Martes Desde La Plata O sea Va a ser una fiesta Y en un almendrón Que así se le llaman allá A estos autos De la década del 50 O hasta del 40 Que son claro Como cucarachas O cascarudos O almendras O almendrones Y que de alguna manera Como se puede Se mantienen rodando Y no hay turista O gente que llegue a La Habana Que no quiera darse Y paseas fascinado Una vuelta en un almendrón Te das una vuelta en el almendrón Y una en el coco taxi En un coco y en una almendra Exactamente Y me acuerdo que esa foto Yo iba a sentar delante Y el checo Anselmi Me dice Vale, mira Y giro así Fue una foto espontánea Y bueno Cuando salió temporal Dije Esa foto así Con esa frescura Me parece que es como Representa el viaje Como uno puede ir liviano También en el viaje Y eso que acabas de cantar recién De La Cruz de los Caminos Miren la foto Miren lo que es eso El almendrón Se ve todo Sobre el lado derecho Y luego se le mete ese cielo Del que bueno Ese cielo Salí una vez Estaba corriendo en el club Y me paré En las canteras Del Parque Rodó Que es donde gané El concurso de tango Ahí en las canteras Y esa foto es del cielo De Montevideo En realidad de ahí De las canteras Y lo fusionaron Con el almendrón En ese sincretismo Esa Malena Muyala Escribe sobre ese vidrio Que puede ser el de la vida O el del almendrón Porque hay temporales Y ella lo tiene clarísimo Como hablabas recién Tantas cruces de caminos Donde nos van a llevar A donde nos van a llevar Por ahora la están trayendo Al Solís Yo quiero decirte Que me tocó estar en el Solís En un palco Sentada al lado De un señor emocionado Que en determinado momento Puso su mano sobre la mía Y me dijo Soy el papá de Malena Mira, mi papá Y viene a la compañera La única forma Que lograron Que mi padre Mirara el espectáculo Sin llorar Sin estar Con las gotas De lluvia Delante de sus ojos Temporal Sí, temporal De padre Fue que viene a la compañera En un momento Por la mitad del concierto Le dijo Miguel ¿Vas a seguir llorando? ¿No la vas a ver bien? Sí, sí, tenés razón No puedo perderme Verla bien Fue lo único Que le justificó Parar de llorar Fue que él me quería Ver bien Y registrar aquel momento Sí, sí, sí Además que le quedó Feita a la criatura ¿No? A los papis Miguel Ángel Bueno, pero yo tuve el privilegio Y la verdad es que A veces no siempre Se puede devolver eso Yo soy papá Te dijo Y cuando él me dijo Yo paré Lo abracé Lo felicité Por él Por su vida Por su hija Por su historia Le di un gracias Hasta donde me dio La fuerza Pero en definitiva Por suerte Montevideo Sigue teniendo cosas De criollita de mi pueblo Totalmente Totalmente Montevideo es como Yo digo Es como un San José Ampliado O sea Se sigue manteniendo el barrio El vecino que te saluda Ayer nomás estaba Con los muchachos De Océano En un programa Y la gente escribía Ah, mi vecina O sea Que algún vecino Sigue existiendo Esa cosa así Súper cordial De amistad O me cruzo gente En la calle Y me dice Ah, ya tengo las entradas Te dicen así O sea Esa gente Me he cruzado con 5 o 6 personas Que tienen las entradas O sea que 5 o 6 seguro Ya tenemos Una fila En el Solís Están ahí Ya tenemos una fila De Solís Mamá mi viejo Vamos arriba Te voy a decir a la Francis Que vaya Que la Francis está divina La Francis Andreu Me decís La Francis le está yendo divino Va a estar en la Va a estar en la trastienda El jueves Le está yendo espectacular Así que le voy a decir Que el miércoles Se vaya para el Solís Y el jueves La vamos a ver a ella Que tenemos las 3 de Compinches En la Lely Goitinho También Detrás de Bambalinas Daniela te saluda Dice Genia Malena Muyala Una grande de la música Ah, si pudiera La traería Para que nos despierte Cada mañana Con una canción Y por qué no puede Vamos a ver Vamos a ver Está a la orden Marta Qué voz privilegiada Hermosísima Hasta el silencio Se dejó de oír Sublime Felicitaciones Qué divino Sigo con estos piropos Grande, grande Malena Gracias por tenerla ahí Un fuerte abrazo Para las dos Gracias Lili de la Teja Qué grande Terrible artista Malena Como me gusta la R Me ayuda pila Para poder dar el énfasis ¿Podrías cantar pasos? Que es un tema que amo Un abrazo y arriba ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Paso? ¿Para que se despida cantando? Para que se despida cantando A ver, vamos a dar la clave El 3 Pero pará Vos querías que te cantara confesión Ah, sí Pero pasos va a estar en el Solís ¿Y qué hacemos? Le decimos que lo vaya a escuchar al Solís Que vaya para el Solís A ver, vamos a negociar entonces Pasos Leticia Silvera Que te lo pide Un abrazo y arriba El 3 En el Teatro Solís Ya se van para Ticantela Ya se van para Ticantela Además Ahí te salió tu madre, ¿no? No, no, no Hay que sacar Hay que sacar el presupuesto adelante Esa de paisana que no conoce nada Porque ya se van No es por internet Ya se van rumbo al teclado Juan, mi hijo me dice Mamá, estoy compartiendo una historia ¿Y qué es eso? Ay, mamá, no podés ser tan rural Me dice Esta criollita de mi pueblo Nos ha llenado esta mañana Con su personalidad y con su arte Gracias, Malena Mil gracias a vos La verdad que siempre Desde el corazón te lo digo Me cuesta irme de acá Me cuesta Me quedaría Me quedaría Me alegro Me alegro mucho Hasta por lo menos hasta el miércoles Saldría mañana hasta San Carlos Dale Dale Vamos hasta San Carlos Venimos un poco más de tú Y después Retomamos el cheseo Entre que vamos a Cuba Y venimos con el Ya tú sabes Ya tú sabes, Malena Y vamos a San Carlos Y venimos con ¿Tú quieres que te haga una canción? Tú haz lo que tú quieras Gracias, Marinés Cerramos con Marena Muyala Este malo a malo No entendí lo de que te tuvo en brazos Pero ni me lo aclares ¿Eh? ¿Eh? Dejala ahí mejor, mirá Dejala ahí Dejala por esa Dejala ahí que está bien Las manos aprisionan vacíos en tu nombre Los cuerpos se acurrucan Las miradas se esconden Y nace una plegaria vestida de pregunta Y nos desnuda el alma Una pasión oculta Tener lo que debemos No siempre es fiel testigo De amar lo que tenemos Deseando lo prohibido ¿Cómo será la intriga Que te atrape sin aviso? ¿Cómo será la noche Cuando no estés conmigo? Una oración No salva de caer al precipicio En comunión Girones de un mismo dolor Falsa quietud Clamando bajo el peso de una cruz Vividas sombras Mientras exista la luz Ni en partes ni de a poco Cuando habla la verdad Acepto No es a medias amar No es caridad De pronto disfrazamos De piedad La cobardía La causa de tu llanto Quiero que sea la mía Los miedos nos separan Las leyes nos condenan Nos juzga la moral De alguna culpa ajena Vamos a paso firme Guiándonos a tientas También el que esté libre Que no tire la piedra Una oración Nos salva De caer al precipicio En comunión Girones de un mismo dolor Falsa quietud Clamando bajo el peso de una cruz Vividas sombras Mientras exista la luz Guiándonos a tientas María Genena Te agradezco Conmigo Tú eres De toda la muerte Yo te salve Por mi culpa Por mi culpa Amor Mi culpa Yo te salve María Genena Contigo bendita Tú eres Entre todas las mujeres De esta aburrona María madre De Dios Vamos nosotros Que adores Amén